¿Qué es lo que se llama Tecnolive? Liliana Valerde, Tecnolive, soy supervisor de abastecimientos y me sentí muy bien, me sentí más actividad. La verdad es que hacer ejercicio es una actividad que nos genera mucha salud, tanto mental como física. Y después del trabajo de las ocho horas de estar aquí sentada e irme a entrenar con un objetivo en particular, pues eso es muy bueno. Como persona y en lo profesional, pues también nos ayuda mucho estar más despejados de la mente para venir con otra visión ya a través de trabajar y no estar saturado del trabajo, el entrenamiento. El como paso a paso, First World, con su programa, nos fue llevando a la meta que queríamos, correr cinco kilómetros. Motivados porque la primera experiencia con First World fue bastante buena, entonces se quedan con ganas de más.